¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si me acondré conmigo, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a morir, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Mi querida volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como él, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dio su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?